Me has dicho que sí, para luego repetirme que no Me has dicho que no, para decirme que sí No quiero seguir, este juego que no tiene final No lo quiero pensar, que te burlas de mí Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana No voy a esperar, a que pase otra semana Es un ajedrez, un crucigrama que no puedo entender No, no sé qué de hacer, con tu difícil querer Me has dicho que sí, para luego repetirme que no Y me has dicho que no, para decirme que sí Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana No, no voy a esperar, a que pase otra semana Es un ajedrez, un crucigrama que no puedo entender No, no, no sé qué de hacer, con tu difícil querer Me has dicho que sí, para luego repetirme que no Me has dicho que no, para decirme que sí